El 22 de mayo de 1960, Chile sufrió uno de los desastres naturales más grandes que se tenga registro en la historia del mundo. Aunque se conozca como el terremoto de Valdivia, este nombre no hace alusión a todo lo que allí ocurrió, ya que más ciudades del sur de Chile se hundieron y otras se levantaron en la catástrofe. Ese 22 de mayo la costa del sur de Chile sufrió importantes modificaciones. En la madrugada del 21 de mayo de 1960 ocurrió un violento terremoto en Concepción que se sintió desde Coquimbo a Chiloé, alcanzando una magnitud entre 7 y 8 grados en la escala de Richter. En la ocasión hubieron 127 muertos y más de mil casas derrumbadas. Cuando se creía que lo peor ya había pasado tras el terremoto en Concepción, al día siguiente, siendo las 15 con 11 del domingo 22 de mayo de 1960, un nuevo sismo estremeció a Chile. Y esta vez el epicentro estuvo en Valdivia. Este movimiento dejó el 80% de la ciudad destruida. Hasta ahí todo era caos y lo que las personas de la zona no sabían era que la naturaleza les tenía algo más. A los pocos minutos se produjo una tragedia mayor. Un maremoto con olas que superaban los 10 metros arrasó las localidades de Niebla, Valdivia, Puerto Saavedra, Corral, Queule, alcanzando una marejada que llegaba hasta Mauyín, Chiloé y los canales de Aysén. Varios buques de gran calado se hundieron en la bahía de Corral. Otros vararon en el río Valdivia. Numerosas embarcaciones menores desaparecieron en las caletas de la zona afectada. Se produjeron enormes variaciones en la tierra, alzamiento de 15 metros, mientras que tierra adentro se produjeron hundimientos cercanos a los 2 metros. El tsunami se propagó por toda la cuenca del Océano Pacífico, causando daños y víctimas, además en el otro lado del continente, en Hawái y en Japón. El cataclismo alcanzó una intensidad de 9,5 grados en la escala de Richter, causó una ruptura de más de mil kilómetros de largo en Chile, y esto va desde el Golfo Arauco hasta la península de Taitao. El terremoto provocó la deformación del fondo oceánico. Si bien es cierto que no solo Valdivia fue afectada por el famoso terremoto de 1960, esta es la ciudad en donde se registró aquella tristemente célebre intensidad en el récord de la escala de Mercalli y en la escala de Richter. Simplemente el mayor movimiento telúrico jamás registrado en el mundo. En exactitud, el terremoto de Valdivia ocurrió el 22 de mayo de 1960 a las 15 horas con 11 minutos de aquel día. El epicentro se localizó 39.5 grados de latitud sur y a 74.5 grados de longitud oeste, ubicando el epicentro a 60 kilómetros de profundidad. Más de 2.000 personas murieron, más de 3.000 resultaron heridas, más de 2 millones perdieron su hogar y todo Chile cambió en su geografía de forma vertical y horizontal. La triple catástrofe del 21 de mayo de 1960, dos terremotos y un maremoto que asolaron 13 de las entonces 25 provincias del país dejarían una profunda huella en el espíritu de la población y esto se estima que ocurra cada 300 años. El 80% de Valdivia quedó destruida y esto se debe a dos razones. La primera es porque la ciudad está construida en una plataforma fluvial conocida por la mayor parte de los chilenos y lo que la hace turísticamente atractiva. La segunda es que Valdivia fue edificada sobre rellenos artificiales, lo que genera un importante movimiento en su infraestructura al momento de existir movimientos en la tierra. Ese 22 de mayo de 1960, la naturaleza no tuvo piedad con el sur de Chile. La naturaleza jugó un rol importante para que Valdivia quedara en la retina mundial con el terremoto más fuerte de la historia. Para la ciudad, la naturaleza se presenta en la trusts. La naturaleza Gracias por ver el video.